La muerte de Diana de Gales el 31 de agosto de 1997 fue una noticia que conmocionó al mundo y aunque ya han pasado dos décadas desde entonces, la princesa del pueblo continúa despertando gran cariño y admiración en la comunidad internacional. A la edad de 20 años, Diana Spencer, la hija más pequeña del Visconde de Altrop, contrajo matrimonio con el príncipe Carlos, heredero de la corona británica. Desde entonces, su carisma y espontaneidad la conectó de inmediato con la gente. Además, su constante participación en obras benéficas la convirtió en todo un fenómeno mediático. Del matrimonio nacieron el príncipe William y el príncipe Harry, de ahora 35 y 32 años respectivamente. Sin embargo, la relación entre Diana y el príncipe Carlos terminó oficialmente en agosto de 1996, luego de revelarse infidelidades por parte de ambos. Poco después, se dio a conocer que Lady Di salía con el millonario Dodie Al Fayette, con quien iba la noche en la que perdió la vida. El Mercedes en el que viajaban junto a su guardaespaldas y el chofer se estrelló en un túnel de París luego de ser perseguido por numerosos paparazzis a la salida del Hotel Ritz en la capital francesa. El chofer fue el único que sobrevivió. Una semana después, cientos de miles de personas despidieron a Diana en las calles de Londres, en un funeral que fue televisado, y al que los medios se han referido como la prueba del desencanto que existía entre Diana de Gales y la familia real, pues se criticó el hecho de que la reina Isabel II permaneciera en su residencia de Escocia mientras los británicos pasaban un gran duelo. A pesar de que William y Harry fueron protagonistas de aquel tormentoso momento, son pocas las declaraciones que han hecho al respecto. No obstante, a 20 años de la muerte de Diana decidieron romper el silencio y en entrevista exclusiva para la BBC, narraron lo complicado que fue para un par de adolescentes perder a su madre. En las imágenes, los príncipes muestran arrepentimiento al no haber aprovechado la última llamada con su madre, en especial el príncipe Harry, quien contó los problemas psicológicos por los que tuvo que atravesar durante su juventud. Creo que una de las cosas más difíciles de aceptar es el hecho de que la gente que la persiguió en el túnel eran las mismas personas que estaban tomando fotos de ella mientras estaba muriendo en el asiento trasero de su coche. Y William y yo sabemos eso por gente que sabe cómo fueron las cosas. Como ya es tradición, miles de británicos se han acercado a las famosas puertas doradas del palacio para dejar flores y tarjetas para la princesa Diana, tributos que no podían faltar en este aniversario. Además, el príncipe William junto a su esposa Kate y el príncipe Harry inauguraron el Jardín Blanco en el palacio en su honor. Veinte años después, las especulaciones en torno a la muerte siguen generando dudas. Sin embargo, la princesa del pueblo aún despierta admiración y respeto al haber dejado de lado los protocolos de la corona británica para entablar una relación más cercana con la gente.